bien amigos del canal la cocina de josé lo en youtube tengo el pay el pollo sazonándose con todos los ingredientes que ustedes han visto necesito hacer una pasta de jengibre o kion jengibre o kion al gusto de cada uno y yo tengo aquí 1 2 3 4 5 6 dientes de ajo y lo vamos a incorporar en el vaso de la licuadora vamos a hacer la pasta de ajos con jengibre o kion ajos con jengibre o kion necesitaré aceite lo tapamos y a la licuadora revisamos este tiempo está y ahora ustedes van a ver la pasta de jengibre kion que vamos a añadir ustedes van a ver la pasta el resto me lo guardo el resto me lo guardo que es mucho pasta de jengibre o kion para nuestros aderezos tipo orientales